¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la marca italiana Alfa Romeo y con el equipo suizo Sauber Motorsport porque tanto Sauber Motorsport como Alfa Romeo prolongan su asociación dentro de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el objetivo de estas dos entidades europeas es crear un futuro apasionante tanto para el equipo suizo como la marca automotriz italiana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca italiana Alfa Romeo llegó a la entonces Scuderia Sauber como principal auspiciante en la temporada 2018 tan solo un año después la compañía automotriz italiana decidió tomar más responsabilidades en el proyecto y fue renombrado como Alfa Romeo Racing creando un acuerdo beneficioso para las dos entidades que ahora fue renovado con un contrato plurianual bueno, luego de varios rumores que apuntaban a una posible ruptura entre estas dos compañías Fred Fassiur quien es el director del equipo ya dejó caer hace una semana que estaban completamente equivocados porque estaban más cerca de llegar a un acuerdo que de separarse algo que el día de hoy fue confirmado bueno, a pesar de no haber dicho ninguna fecha la italiana Alfa Romeo va a continuar junto con la Suiza Sauber la Fórmula 1 con un acuerdo de varios años que va a contar con evaluaciones naturales para que en el caso de que surgiera algún tipo de problema el acuerdo pudiese renegociarse incluso terminar por cancelarse eso sí, la intención de las dos marcas es seguir desarrollando su visión para el futuro en un entorno estable que les permita hacer crecer su éxito tanto dentro como fuera de las pistas el deseo es avanzando juntos dentro de la parrilla con el gran propósito de crear un futuro apasionante tanto para el equipo como para la marca automotriz empezando desde ya desde el año 1022 bueno, más allá de lo deportivo este acuerdo va a permitir a la mismísima Alfa Romeo seguir en su camino hacia la electrificación con su estrategia híbrida pionera una tecnología sostenible y una búsqueda de incesante de eficiencia aparte de eso la asociación con Sauber Technologies también les va a permitir impulsar una serie de desarrollos que la mismísima marca italiana Alfa Romeo va a continuar transfiriendo a coches de producción y proyectos especiales por último, el director ejecutivo de Alfa Romeo, Jan Philippe Imparato que como sabemos ahora Alfa Romeo es una subsidiaria premium de Stellantis se mostró encantado con este nuevo acuerdo y estas fueron sus palabras al respecto como marca histórica de automoción italiana Alfa Romeo nació las pistas de carreras hoy estamos orgullosos de seguir honrando ese ADN colocando en el corazón del futuro de nuestra marca nos impulsa la pasión y la excelencia la Fórmula 1 representa un laboratorio de vanguardia para la futura electrificación de nuestra gama totalmente coherente con nuestra visión para los próximos años además el Motorsport brinda la incomparable posición global que deseamos aprovechar para crear un futuro exitoso y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao